yo quisiera saber quién fue el que llamó y el ingeniero quien va a llamar voy a llamar un diciembre también mira 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 la chaucha mira la chaucha hijo está verde está toda la ensalada esto sabe lo que pasa mira 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 lo que tirón y te saca una chaucha claro de este llamado los camiones los camioneros se calientan con nosotros y llegan ayer al tuerto no sacan a ganar cuando llegan al tuerto con esto si esto está verde está verde está verde mira no se destegue los manos mira los pegajosos que está mira para que sea por ahí también viste que pasa un poquito problema de ansiedad pirulo no no sabe que estás aquí ven ahí al frente hay una máquina ajá si es verdad ahí está el ingeniero no como si dice juez esto que sabe que le voy a tener una cagada de teo porque claro dieron la otra máquina al frente hay una máquina si allá allá está allá va el freno bueno si ponen una máquina en marcha y cantan que le faltan 15 días pero ellos tienen que salir otro día y entienden a llamar a tu teléfono yo trobaste anda a trobar fíjate está verde hijo está verde esto que está así de color así esto que está verde la planta arquitecto ingeniero veterinario doctor no sé qué mierda son yo venía de buen humor pero nos lo sacan a todo el humor y ahora vuelve con el equipo otro lado porque todo el equipo sabe lo que es enganchar las plataformas los chicos tratar a la comida todo y ahora dónde queda ni otra día decíle que hoy otro el maíz decíle que ya está el maíz ese decíle que ya está no yo no sé si no trobaría el maíz para mí ya está ay dios santo qué manera de detente es el otro hay londrisa hay londrisa abajo la planta hay londrisa si está verde hijo abajo la planta hay londrisa Gracias.